Si me permite Gustavo, cuando ocurrió Eclipse, la operación, el ministro Hidalgo me invitó a su despacho para explicarme la inteligencia con la que se había actuado. Era claridente Hidalgo, ya sabía que si ganaba un mala iba a tener que hablar contigo. Pues sucede que yo le planteé, él me dijo, me habló de las pruebas que había obtenido en las cárceles peruanas contra todos estos líderes. Entonces, le felicito General Hidalgo, pero deje que un juez defina la idoneidad de sus pruebas. No son usted ni sus, iba a decir esbirros, pero sus funcionarios definieran si las pruebas eran válidamente obtenidas o no. Y eso fue aparentemente lo que hizo y entiendo que varios de esos detenidos han salido. A lo que acaba de decirte lo van a cobrar en el Congreso. Pero yo también en ese aspecto diría de que hay una parte del operativo Eclipse, sobre todo las pruebas en video, que son pruebas bastante contundentes, bastante contundentes y que han sido hechas por policías, que diría yo, profesionales, que han actuado con profesionalidad. Pero también tuve la impresión y tengo la impresión de que junto con las pruebas sólidas, sobre la base de dichos de colaboradores eficaces, se ha involucrado mucha gente que después ha tenido que ir siendo soltada, porque varios de los que fueron arrestados entonces ya han sido dejados en libertad. En todo caso, es muy claro para este gobierno que la política sobre drogas y lucha contra el narcotráfico va a estar fundamentalmente dirigida a lo que denominamos el tercer piso de la criminalidad. Aquella que está más lejos de la droga, pero está más cerca del dinero. Y lo que pretendemos hacer, y allí va un poco el meollo de nuestra propuesta, inteligencia, represión selectiva dirigida a precursores a lavado, dos, tres, uso de la tecnología hasta donde podamos obtener por parte de la cooperación internacional. O la que el gobierno del Perú está en condición de comprar, porque tampoco es un gobierno menesteroso, me entiendo, ¿verdad? No, pero después de haber recorrido la situación de las bases policiales y de la forma como tienen que operar, por ejemplo, la estación de Machente, para poder vigilar los 300 vehículos que pasan al día con unos punzones de dos metros para tratar de llegar, o cuando nos damos cuenta que de los 150 mil soles de inteligencia que se tenía para pagar informantes, varios de los cuales cobran el 10% de lo que van a denunciar, prácticamente estamos actuando con muy poca capacidad. Entonces, tenemos que hacer una inversión. El Perú tiene que hacer una inversión, sí, es cierto. Pero me temo que gran parte de los recursos de seguridad ciudadana se llevan, pues el gran paquete de la torta, y dejan poco para esto que es criminalidad dura y pura, ¿no? Antes de empezar el gobierno, el gobierno del presidente Humala, durante la época de la transición, ¿dedicaron ustedes algún tiempo para pensar en forma seria y eficaz cómo coordinar una eficiente lucha contra el químelo organizado? Porque hasta este momento buena parte de las cosas que se ven en el sector en general indican que hay una desorientación generalizada, generalizada. Un productor me lo dijo muy claro en el BRAE. Hasta ahora en el BRAE el Estado llega como una mano con cinco dedos descoordinados, y lo que se necesita en el BRAE es un Estado de derecho con un solo puño. Yo creo que eso pasa en varias de nuestras dependencias. Hasta lo que tengo entendido, el señor ministro quiere cambiar eso. Quiere cambiarlo de forma, digamos... Parece que también quería cambiar el jefe de vida, ¿no? No creo. Yo creo que lo que debíamos hacer era llegar a un buen punto de encuentro sobre lo que es eficacia y eficiencia, y creo que hemos logrado ese punto. Parece que ha logrado una notable eficiencia, sobre todo con el último nombramiento para el doctor de la discame, ¿no? Bueno, ese punto corresponde a su sector y le corresponderá a él tomar las explicaciones necesarias, pero en lo que corresponde al sector que nosotros regimos como entidad rectora, creo que vamos a poder lograr ubicar mejor los recursos, ubicar mejor las agencias, y sobre todo, mira, una sola muestra. El primer consejo directivo de vida, el único ministro que va es él. Y él toma liderazgo, y él está presente, y él nos ha anunciado... No, no fue Mora. ¿Quién? Mora, Mora. Ministro de la Defensa, te cuento siempre. Es que tengo otro funcionario que se veía Mora. Ah. Ya estamos por terminar y quisiera hacerte entonces varias preguntas cortas. Wow. Bueno, ha sido asesor de los cocaneros, ¿correcto? No. No. Entonces, ¿por qué me equivoco? Porque algunos de mis recuerdos son extrañamente cercanos a los que yo definiría como asesoría. He sido materia de consulta. ¿Ha sido consultor? De consulta, no, porque el consultor recibe un pago. Yo nunca recibí un pago. La vez que trabajé fue en el despacho de una parlamentaria. ¿Tendría algo de malo haber sido asesor de los cocaleros? No. Pero reconociendo que no lo ha sido. No lo soy porque hubiera exigido como profesional un pago, ¿no? Ah, pero entonces les has dado consejos... Cuando me lo han pedido. Cuando me lo han pedido, sí, en algún mes se lo aportó. No siempre. Y no siempre me han hecho caso. ¿Te has sentido identificado en particular con algunos líderes cocaleros? ¿Con alguna posición de los cocaleros? Con ningún líder en particular. Me siento identificado con una visión del problema que busca atacar a los eslabones más duros del narcotráfico. ¿De vida va a poder tener un papel en la lucha contra el crimen organizado o no está en eso? Si no, no estaría yo acá. Yo espero que sí. Y espero en todas las instancias en las que pueda colaborar para que en el Consejo Directivo de Vida, en los instrumentos como Plan Nacional de Control de Cultivos o la propia Estrategia Quintenal de Control de Drogas, podamos brindar los instrumentos de ejecución que permitan lograr ese objetivo, sí. Si al gobierno le interesa luchar contra el crimen organizado y si para eso se necesita un grado de conocimiento, de experiencia y de profesionalidad, ¿por qué se sacó abruptamente al general Carlos Morán de la jefatura de la Dirandro y se lo mandó a solucionar problemas de seguridad ciudadana en el Callao? Claro, dejaría que el señor ministro, es su sector, es su competencia, yo no podría... Y fue su decisión entonces, no fue por Consejo de Palacio hasta donde sabes tú. De Vida no tiene competencia para meterse en los sectores y hacer la mezcla y hacer los cambios, en eso no me corresponde. La mirada de De Vida es una mirada transversal del problema, es ente rector, tiene que dar una línea maestra que se expresa en la Estrategia de Control de Drogas que debemos hacer entre el 2012 y el 2016. En tu visita a DRAE, ¿cómo has visto la fuerza de las organizaciones cocaleras? ¿Nelson Palomino todavía juega un papel o ya no? No lo vi, ni se apareció en ninguno de los eventos en los que he estado con alcaldes, con cooperativistas, con productores cafetaleros, cocoteros. No lo he visto, no sé dónde está. Por lo menos, yo no lo he visto. Así que, pero sí, en el BRAE algo que he visto son dos imágenes que me quedan muy claras. Una, que los insumos para la producción de coca están más caros y la gente está mirando eso con atención, expectativa y preocupación. Y dos, otra cosa que he visto en algunos chacras es que la planta del cacao crece en medio de la parcela de la coca, comienza a crecer y comienza a debilitar la fuerza de la coca en esa parcela. El cacao es un buen nicho productivo a nivel internacional. ¿Eso lo has dicho como algo que viste o como una metáfora? No, 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 lo he visto, lo he visto, he visto las fotos y por eso estamos trayendo a la señora Ruth Rodríguez el próximo 27, 28 y 29 de septiembre a Expo Alimentarias. Estamos poniendo un stand, gobierno regional, Ministerio de Agricultura y nosotros, para traer productos del BRAE y empezar a cambiar la imagen que la gente en Lima tiene del BRAE. Muy bien, Ricardo, muchas gracias, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en este que ha sido el primer programa de IDL Reporteros por Televisión Internet a través de La Mula. Hemos estado monotemáticos, hoy día hemos estado cocalizados y lo único que podría desearles es que ustedes, si acaso se sienten con banda, celebren eso tomando un mate de coca. Entonces, conmigo será, hasta la próxima, ha sido un placer estar acá. Buenas noches.